Quiero comprar Robux y el Minecraft, pero no sé dónde. ¿No sabes dónde? Pues G2A es el mejor sitio del mundo para poder comprar todo tipo de juegos, además de Robux y el Minecraft. ¡Hala, qué guay! Yo quiero. ¿Y cómo voy a la web? Pues con el enlace que tiene en la descripción podrás ir directamente. Además, cada poco tiempo tiene ofertas especiales, así que no te olvides de chequear la página. Sí, muchas gracias, Pancry. Te quiero. ¡Ay, chicos! Llego un montón de días y de malo. No sé, ya voy a hablar. ¡Ay, de verdad! Estoy fatal. Me tocan al timbre. ¡Voy, voy! ¡Ay, de verdad! Me duele absolutamente todo. Chicos, por favor, dadle like para que me mejore porque es que parece... ¡Ay, que tengo un moco! ¡Que no puedo ni hablar! ¡Ay, ¿quién es? ¡Apenas, Luis! ¡Señor Calva! ¡Hola! ¡Hola, Luis! ¿Qué pasa? ¡Tienes mala cara! Pero, ¿te refieres porque soy feo o porque estoy así malito? ¡No, literalmente tienes mala cara! ¡Ay, espera, Luis! ¡Pareces un Simpson! ¡Ven, acércate! ¡Qué pasa? ¡A ver, a ver! La banquita, tu banquita, pon tu brazo. ¿Qué pasa con mi brazo? ¡Ah, señor Calva, no te suenes en mí! Perdón, es que estoy muy mal, estoy muy mal, Luis, estoy fatal. ¡Papá, pues yo venía porque quería jugar contigo! ¡Papá, pues yo también quiero jugar! ¡Yo quiero jugar, pero no puedo jugar! ¡Papá, estoy muy malo! Oye, de verdad, ¿qué color más extraño tienes? No sabía que los adultos se ponían de ese color cuando estaban malitos. Pues no sé, pues te gusta la fiebre amarilla. ¡Oye, tengo una idea, señor Calvo! ¿El qué? ¿Qué pasa, Luis? Pues que yo quiero jugar contigo y tú quieres también jugar, pero estás malito. Entonces he tenido una idea enorme y súper chula. ¿Qué idea? Mira, lo primero de todo es que todo el mundo se tiene que suscribir. Dale like y comentar la palabra enfermera. Pues, chicas, yo me he escuchado en la edición para más diversión y comentaba la palabra enfermera. ¡Vamos! Vale, esa buena. ¿Y qué más? ¿Qué estás haciendo? Ay, chicos, yo no sé qué va a hacer, Luis, pero de verdad no tengo el cuerpo luego para volver a poner las cosas, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando nuestro juego de hoy. ¿Nuestro juego de hoy? ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¿Cómo está quedando la cosa? Vale, me voy a poner aquí. El día de hoy soy tu enfermera y voy a cuidar de ti, señor calvo. Luis, va a ser mi enfermera, pero me va a curar de verdad con el poder de la mi generación. Eso sería estupendo. Sí, el poder de los likes. Todo, 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 todo. Ahí, por favor, chicos, dale like y comentar enfermera, Luis, enfermera. Uf, es que estoy malísimo yo, ¿eh? Lo más importante de todo, necesitamos a un ayudante el día de hoy. A ver, déjame pensar aquí. ¿Un ayudante? ¿Un ayudante? Sí, es orejas calentitas. ¿Orejas calentitas se llama? Claro, son esponjosas y calentitas. Pero bueno, yo, Luis, mientras me curé estupendamente, me parece maravilloso. Vale, yo creo que por aquí tengo esto de aquí, sí. Esto yo creo que puede ser tu medicina el día de hoy. ¿Mi medicina? Pero ¿sabes lo que es? No. Pero tú tómatelo, no pasa nada. Bueno, si es que es peor, yo creo que no puedo estar. Vale, entonces, ¿cómo le doy un sorbo? A ver, le doy... Dale un sorbito así de lado. A ver, le voy a dar un sorbito así de lado. A ver... ¡Uy, qué rico! Sabe como a chuches. ¿Verdad que sí? ¿Te encuentras mejor? Ay, pues la verdad... La verdad es que sí, sí, sí. Me encuentro mejor, Bluey. Pero no, ha funcionado ese... Sí, yo la verdad es que me noto... Me noto como... Como un poco mejor. Sí. Yo no sé hasta qué punto puede ser que esté mejor. Sigo un poco chungo, pero es como que veo... Veo más alto. Mira aquí, señor Cargo. A ver, ¿por qué? Que mire que... ¿Qué? Bluey, ¿qué me has hecho? No, no, pero déjame arreglarlo. Tengo otra inyección, un momento. Pero, Bluey... Agarro la inyección por aquí. Así, así lo voy a lograr, así lo voy a lograr ligar, Bluey. Pero si ya te está poco ligado, señor Cargo. Bueno, ya, pero ahora menos. Oye, pues tienes un atractivo, pareces un cono. ¿Un cono? Un cono, sí, de tráfico. Pero eso es peor. ¿Por qué no? Mira, estás amarillo. Y tienes la cabeza súper grande. ¡Eres un minion! Bueno, los minions suelen gustar. Pero bueno, que te da igual, pínchame. Bueno, voy a pincharte, a ver. Aquí. Ahí está. Ay, qué bonito. Cómo me duele el pinchazo. Uy, el pinchazo. Ay, ay, ay. ¿Estás bien? Ay, ay, ay. Ay, ay. El pinchazo tarda un poco en hacer efecto. Te encuentras mal, te mareas, tienes náuseas, tienes diarrea. Me toque tu mal, me toque tu mal. Ay, ay, ay. ¡Oh! Señor Cargo ha hecho efecto. Creo que... Espérate, ¿me veo? ¿Veo mi mano? Sí, te... ¿Por qué mi mano es más corta? Eh, pero bueno. Creo que me he recuperado. A ver, ¿cómo te explico esto? ¿Está funcionando? Extrañamente. A ver, a ver, tenemos que remediarlo de alguna forma, pero es como que, mira, ya no está de color de los Simpsons. Ya, bueno, en ese aspecto sí que está bien, pero Blue... Porque es un aspecto secundario. ¿Y por qué tengo cuerdos? Bueno, aunque... Pues no lo sé. Eso, metafóricamente ya lo sabía, pero bueno, no me lo puedo creer, chicos. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que estoy intentando pensar qué hacer en esta ocasión, porque hoy soy la enfermera Blue, pero esto no lo había dado en mis 20 años de experiencia como enfermera. 20 años, pero si no tienes 20, si tienes 7. Esas son cosas que no hace falta que se tengan en cuenta. Por favor, paciente, siéntese. A ver, Blue, es verdad que me encuentro un poquito mejor, pero... ¿Un poquito, un amiguito mejor? ¿No tiene una poción de crecimiento? Eso está bien. Tenemos que probar. Tengo esto. A ver, a ver. Tengo esto. ¿Esto y esto? A ver. Vamos a ver. A ver, pues míramelo. Déjame. A ver. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo puedo ir... Espera, tengo una idea. Prueba uno de esos. Prueba uno de esos. A ver si funciona y voy a buscar... Me falta una medicina. Un momento. Vale, ahora vuelvo. Prueba esto. A ver si va bien. Voy a probar esto. Esto. Ahí va, que se va a derramar la leche. ¡No! Que la he liado. Y a ver, y si lo mezclan con... Yo no... Ay, no sé. Pero estoy un poquillo, un poquillo mareallón. Chicos, la verdad. Ahí esto no está siendo buena idea, ¿eh? Pero bueno, al menos he recuperado mi color original, ¿no? Eso es algo bueno. A ver, me voy a tomar un poco por aquí. Y ahí de... Pero de verdad, ¿dónde estará Bluey? ¡Bluey! ¡Bluey! ¿Por qué? Vamos a ver, se me han quitado el cuerno y eso. Pero ahora, mirad, tengo unos brazos parecidos con Pankriman. De... O Slender Pankri. Ay, esto es brutal. ¡Bluy! ¡Bluy, mira lo que me has hecho! ¡Pero cómo te ha pasado ahora! Estoy más largo, pero... ¡Pero qué me has hecho, pero...! ¿No te has tomado la leche? Sí, es que se me ha caído. Ahí va. Bueno, pero a ver... ¿Eso te lo has hecho la leche? Pues no lo sé. Es que la leche, el calcio, pues hace que crezcas. ¿Y el huevo? También lo he mezclado con la leche. ¡Pero cómo lo mezclas! Tenían que suelar individualmente. ¡Ay, pues yo qué sé! Yo esas cosas no las sé. ¡Bluy! 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 Pero bueno, eh... Yo de... ¡Bluy! Te digo la verdad, muchas gracias por todo. Pero yo creo que ya es hora de que te vayas porque esto va a ir a peor. Entonces... ¡Que no va a ir a peor! A ver, tengo una idea. Mira, ven. La cabeza... Ahí, dime. Mira, toma. Yo tengo otra. Y el poder de la música lo arregla todo, ¿vale? ¡El poder de la música! ¡Exacto! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡El poder de la música! ¡Vamos a sanar al señor Calvo! ¡Oh! 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 ¿Eh? ¿Te encuentras mejor? La verdad que no. O pelines. La verdad que... Bueno, a ver... Me he sentido libre, ¿no? Durante un segundo, pero... Libre, como si volara. Sí, como si volara. Pero Bluey, que necesito curarme, volver los brazos... Vale, tenemos dos últimas cosas que podemos hacer, ¿vale? Venga, a ver. La primera de todo es medicina normal y corriente de persona normal y corriente. Esto no funciona. Dime otra cosa. Bueno, pues voy a hacer lo que me han dado. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un momento. Bluey. A ver, chicos. Mezclo esto aquí... No sé si ahora mezclo la medicina normal, ¿eh? Ay, madre mía. Si es que... ¡Esto! Algo así, le doy desde aquí, con el brazo que tengo. Ahí va. Mira. Esto me lo han prestado. Me han dicho que funciona perfectamente. ¿El qué? Eso. Tienes que tirártelo en el suelo encima tuyo. De la bruja. Bueno, pues vale. Vamos a probar. Posción nada sorpechosa de la bruja. Eh... Bueno, a ver. Eh. Bluey. ¿Estás bien? Bluey, me estoy haciendo... Bluey, me estoy haciendo... Pero es efecto secundario. Tranquilo, no vamos a usar nada. No vale, es un efecto secundario. Sí, efecto secundario. ¿Qué cura, no? Me ha dicho que pueden causar picazón. Picazón, picazón. Ay, madre mía, chicos. No se me va a pasar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya ha parado, ya ha parado. Bluey. Creo que ya estoy bien. 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 La verdad es que me noto muchísimo más ligero. Qué bien. ¿Sí? ¿Sí te encuentras bien? Sí, yo me encuentro tremendo. Bueno, yo creo que el día de que yo trabaje como enfermera y te cuide, habrá acabado, ¿no? Yo voy a recoger esto aquí. Pues muchas gracias, Bluey. Bien. Gracias. Todo el mundo, dándole las gracias a Bluey. Sí, esto también. No hace falta eso. Oye, me noto en las manos. Vámonos, señor. Oye, ¿ha roto mi espejo? Sí, ha sido, ha sido sin querer. Un momento. No, no hace falta. No puede subir. Está en cuarentena la parte de arriba. ¿Vale? Yo, 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 yo. Yo ve. ¿Vale? ¿Por qué tengo hasta pecho? ¿Tengo cola? ¿Tengo alas? ¿Oregen de...? ¡Bluey! ¡Bingo! ¡Me estoy llamando bingo! ¡Papá, papá! ¡Bluy! 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 ¡Ay, que no puedo abrir la puerta con las garras estas! ¡No me lo puedo creer! ¡Bluy! ¡Ay! ¡Que me lo cargo! ¡Bluy! ¡Mira cómo ha desaparecido! ¡Ahí está Bluey! ¡Madre mía, chicos! ¡Al final toca ir al hospital! ¡Por qué Bluey nos ha cuidado como enfermera! ¡Y ha salido fatal!